Aquella noche estaba echada sola en su cama Cuando sintió que yafteaban y brilló una luz tras la ventana Aquí estaba detrás del llan con la velica en la mano Rotellándola porque hacía luvia Si afitaba que uno viera tu vela brillando en la montaña Aclarándomos las caras, centellando en el kenar Se quedó mirando solo hombras en su falsa luz El tinó en la calor de su abrazo Me dejarás que entre o ti camini caminola Coasperando solo Può decirte cuánto te quiero Que esta noche te amaré Sin ruido levantó la ventana contra la pared Ramas de sarma chiqui metati tre avane en el aire A su dios su amante A su dios su amante y la tomó En brazos A salvo en la oscurina A salvo en la oscurina de la uva Te dejarás que entre o ti camini caminola Y al alto asperando solo Può decirte cuánto te quiero Esta noche te amaré Entonces la besó y la llamó con su nombre Se mataría su candela Ella era su flama En las tinieblas En las tinieblas le demandaba Si sería su esposa Ahora que me dejaste entrar No dejaré que te vayas Tantos meses estuve Esperando que supieras Cuánto te quiero Esta noche te amaré ¡A salvo en la oscurina de la uva! ¡Suscríbete al canal! 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 Ella ish no tomo lagunia suya Agora que te deixi entrar De que te quedas tanto tiempo esperantes Que yo me quedaría más amor Que sabía que la noche no pasaría Más amor que sabía que la noche no pasaría Más amor que sabía que la noche no pasaría Gracias por ver el video.